Tenemos el movimiento bajista aquí en la plata, el movimiento ya está extendido, entra la compra fuerte de las ballenas, lo vemos por la gran cantidad de volumen, pero tienen que probar que tanta venta queda todavía y quieren comprar en niveles más bajos. ¿Qué hacen? Hay un movimiento bajista, penetran los mínimos, sacuden los mínimos, ya no queda mucha venta y de aquí tenemos el movimiento alcista. Aquí está en la gráfica de 5 minutos, lo mismo, fuerte compra de las ballenas, se sacuden los mínimos, aquí entramos y cerramos el trade siguiendo la compra de las ballenas, contrato de futuros por 700 dólares. Síguenos para más tips de cómo seguir la compra y la venta de las ballenas.